Grábale Cicis, vamos a empezar a bailar amigos, seguimos de fiesta, hoy en exclusiva, hoy con sonido pirata Vamos a bailar en exclusiva nada más y nada menos para toda la gente que nos acompaña hoy en esta noche de parte de sonido pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Trapatoni TV Producciones Vamos a bailarla, venga ese sabor, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, vera, solidera Hoy no más, venga ese sabor y toda la bandera, cumbia, vera, solidera, vamos a bailarla Ya empezó a bailar el bocho, Trapatoni Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Vamos a hacer en exclusiva toda la gente que está con nosotros, ya está bailando el chavo bizcocho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Necesitamos las llaves del muerto Andale bocho Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe leche Esa noche para el rana Ahí está con nosotros el famoso rana Échale papá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cumbia, vera, solidera, caguamera Que la baila, que la goza Y en la pisa, en la pisa se destroza Ya llegó toda mi gente del barrio negro Ya está con nosotros Hoy no más Échale Hoy no más Las cámaras de Trapatroni TV Ya está papá, muy bien Ahí está la amistad, baile, quemase el dinero Ya presentes el morro loquito Siempre con el guerrero azteca El Quique Miss Marchia sonido pirata Para Carlos, el barrio del tope Organización King Forever Para DJ Quique Miss Para Joque Black Mars Desde que me encanta asquillo Hoy no más Un saludo de exclusión para el Dr. Noel Y la enfermera Valeria Que ya nos acompaña Para Tontis Allí de Cotihuacá Que nos acompaña Hoy no más Sabroso A ver, dice el muerto Que a ver quién se halló Las llaves del muerto A ver quién se halló Las llaves del muerto Señores Ya está bailando toda mi gente Que nos acompaña Ándale, Cholotrina Pa' allá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabón Y gata Venga ese sabón Hoy en exclusiva Ya llegamos Échale muerto Eso, 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 eso ¡Wう! Ha muerto Ya llegamos Las cámaras de Tapadron y TV Ya está con nosotros el Cipsis Bueno más, ándale muerto, ándale bocho Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Ya llegó el callejero, Pachuquita la Bella Ese es uno de los meros piranderos Ya llegó mi callejero, ya de Pachuquita la Bella El Chavo Discocho Bebe ese sabón, vamos a bailarla Las cámaras de Tapadron y TV Como siempre haciendo historia con sonido pirata A Tapadron y Bueno más, sabroso, sabroso Vamos a bailarla Para allá, para acá Y la llave es el muerto ¿Dónde anda la llave es el muerto? Bueno más Ya llega mi cara Hoy no más Y áchenle las llaves del muerto Hoy en exclusiva Vamos a bailarla mi gente Que nadie se quede sentado, parado, gritado Venga ese sabón Vaya, vaga Vaya, vaga Todos los de Alborado, Tazquillo Que hoy están de pieza con sonido pirata Sí señor